No me pidas Traducción No me exijas Que te dejo En el parque Solo estoy Mientras mi guitarra suena En la radioparca En el parque No me pidas 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 Unidos ahogados y vivos llenos Y sus piernas se despliegan Y tu cuerpo me recibe al fin Cada vez me escucho y me vas a hacer Lo que es el sol, solo que es el sol Y tu cuerpo me recibe al fin Y tu cuerpo me recibe al fin Y tu cuerpo me recibe al fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!